¿Cómo la ven? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Así va a salir hoy México contra Estados Unidos? El único que no me convence ahí es Angulo. ¿Por qué no te convence, Emperador? ¿Calidad, personalidad? No, más que nada el tema ofensivo. O sea, él es un gran marcador y todo, pero siento que ahí como que desequilibras un poquito. El lado Sánchez sí va a ir al ataque. Pero tampoco tanto Sánchez. ¿No será que va de la mano con lo que quiere el día de hoy, Emperador? ¿De qué es que no le gane? No sé a quién vaya a jugar con Estados Unidos por esa banda, ¿no? Y a lo mejor pensando en decir Angulo es más marcador, ¿no? Y dejo más al chino Huerta. Que encare de ese lado. Que encare y que... Puede ser. Las pequeñas sociedades, zurdo. A mí no me convence el número dos. ¿Ah, yo? ¿Johan Vázquez? Ah, Andrés Guardado. Son dos, son dos. El número dos, menos mal. Es que todavía no sabemos el número oficial con el que van a salir. Seguramente Andrés saldrá por ahí. Es un homenaje a... Seguramente Guardado va a salir con el 18, pero el resto no sabemos el número oficial todavía. No, mi única duda, Príncipe, en cuanto a la pregunta, ya con total seriedad. ¿En lo mejor entra Guardado? ¿En lo mejor que puede presentar México? No, no, no. Me parece que no. A ver, espérate, esa es una muy buena pregunta. Es por el reconocimiento. Pero si no se hubiera retirado... También el reconocimiento, pero es el mejor para jugar en esa posición hoy en la selección. No, pero es por el reconocimiento. Ah, entonces no está poniendo todo lo mejor. Pero esa es una muy buena pregunta. O sea, hoy Andrés Guardado, hoy, el guardado de León, ¿no está como para ser titular en esta selección? Yo creo que no. ¿No? ¿A quién pondrían en lugar de Andrés? A Luis Chávez. El que tiene que ser es Chávez, ¿no? Chávez. Pero yo les quería comentar algo. De esta selección que vemos, creo que solamente Raúl es diferente a lo que el Jimmy ponía. Ya está hecho un Álvarez, acá, mira. Está Alba, está el Machín, está el Chino, está el Piojo. Raúl Jiménez es la única diferencia de lo que mandaba... No, Angulo no lo ponía. Angulo no lo ponía. Angulo. Con la diferencia, con Sancio, con Henry Jiménez. Pero sí lo llamó. Pero sí lo llamó. ¿Sabes, a mí no me termina por convencer, y siempre lo ponen todos los técnicos, Orbelín Pineda? Creo que nos acaba de ver, cuando lo han puesto por la selección. Porque no está definido dónde jugar, ¿no? Digo, sí, hay que hacer que lo ponga ahí. Bueno. Y lo que comentas tú, Mariano, es lo que hay, ¿no? Pues es lo que, la verdad, es lo que hay. Que fue en el primer partido del Vasco que anduvo muy bien Orbelín, ¿no? Que incluso hizo un gol. Sí, contra Nueva Zelanda. Contra Nueva Zelanda. Bueno, bueno, aquí está el once inicial. Díganos usted qué piensa. Malagón es el portero, era una de las dudas. Memo Choa no va a jugar. Creo que Malagón hoy está en el mejor momento que Memo. Hoy, 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 ¿no? ¿Hay alguna lectura que darle, perdón, Mariano, a lo que no vaya Choa? ¿Para qué lo trajiste? Bueno, yo creo que para conversar con él cara a cara y decirle, ¿sabes qué? Estos son mis arqueros y en base a cómo yo te vaya dentro. Sí, claro. Y como un día lo mencionó Claudio y que yo estuve, y que a mí me pareció muy bien, que llevaron a Campos por si a través del camino notabas que medio... ¿O simple y sencillamente no los veías que se acomodaran? ¿Quién terminó jugando? Campos. Claro. A mí me parece muy bien que traiga a Choa. ¿Sí? A mí también, a mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Yo estoy contigo. Todo lo que puede sumar en el grupo. ¿Pero qué lectura le das? ¿Ya no es titular? A mí realmente, a veces lo discrepo con Martín, a mí me gusta a Choa como para que juegue. El tema es que en las realidades, en los equipos, ahora en Europa, quizá Malagón lo ha hecho mejor en la América. Pero, Choa, creo que no ha tenido uno que venga y le diga, no, yo soy mucho mejor que vos, hay que sacarte de la selección. Estoy de acuerdo. Que tiene el plantel, sí. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.